¡Hola mis chulas! ¿Cómo están? Pues hoy les quiero compartir la liquidación y también novedades que tiene la tienda Prichos. Como ven estos son algunos ya de la liquidación que tiene en 15 pesos con 0.05 centavos. Como ven aún estas cosas que tiene aquí ya de liquidación son súper útiles. Acá de este lado tiene todos los artículos de los Minions así que todo esto ya está en un precio de 15 pesos con 0.05 centavos. También como ven tienen estos artículos para los niños para cuando van a la playa que jueguen con la arena. Estas cubetitas tienen también sus palitas y acá hay más adornos. Estas florecitas se ven súper hermosas en los jardines. Todo esto ya está en liquidación. Ahorita está en 15 pesos con 0.05 centavos. Estas cubetitas están hermosas. Bueno y también de este otro lado les quiero mostrar que están las novedades. En un video anterior ya les había comentado que ahorita tienen de novedad todos los artículos para el 10 de mayo. Y realmente a mí se me hacen muy bonitos. No sé a ustedes qué tal les parezca. Se me hace que está padre para un buen detallito para el 10 de madre. Como este, este es un champú para el cuerpo y tiene su leyenda esta, la notita que dice Happy Mother's Day. Así que puedes encontrar varios artículos muy muy bonitos para un buen detallito para este 10 de mayo. Pues como la economía está para la fregada, pues entonces aquí te puedes encontrar un buen detallito para tu mami. Como ves también te voy a presentar de este lado. Quiero mostrarte como estos que son galleteros pueden utilizarlo como galleteros, especieros. También pueden utilizarlos en su recámara para guardar algunas cosas, esponjas, brochas, cosas así. Realmente todos estos artículos a mí se me hicieron muy muy bonitos. Y hay detalles que son muy económicos. Estos detalles están en 20 pesos. Puedes encontrar brochas. Oye que son muy útiles y las brochas realmente están muy caras en estos momentos. Bueno, puedes encontrar de todo, pero estas se ven muy hermosas. Puedes encontrar brochas a lima, uñas, estas polveras. También hay unos alajeros muy hermosos. Estas libretitas para notas también está muy muy detallada, muy bonita para el 10 de mayo, para el día de la madre. A mí me encantó estos, estos artículos que es para colocar fotos. Entonces están muy bonitos. Realmente se está esmerando esta tienda en tener unos detalles muy hermosos para el día de la madre. Y tú no batalles. De hecho, mira, aquí puedes ver, ahí tiene las letras de feliz día de la madre. Entonces, bueno amigos, pues yo qué te puedo decir. A mí realmente me encantó. Igual que este artículo que estoy aquí viendo, que la verdad no sé qué sea, pero está padre. Pero este, este monedero, si o no, está súper, súper bonito. Me encantó ese detalle dorado. Aparte dicen que el dorado, pues es que atrae el dinero. Así que pues ese sería un buen detalle como este alajerito también. Como ves, estos son muchos de los artículos que tiene en este momento la tienda Prichos. Tiene detalles muy muy hermosos. Aparte súper económicos. Así que ahora no puedes poner el pretexto de que no sabes qué regalarle a tu mamá. Porque no hay dinero. Que por lo que tú quieras. Bueno, pues aquí hay bastantes detalles. Muy muy hermosos realmente. No parecen muy corrientes. Y se ven muy muy bonitos. A mí realmente me gusta venir a esta tienda. Porque este lado, de este lado, esta área es mi preferida. Todo lo que tenga que ver con artículos de cocina. Bueno, pues yo aquí me paso las horas, la verdad, escogiendo. Porque tiene de todo. Me encantan estas aceiteras. También estos toppers que son de vidrio. Y aparte tienen su tapadera. Bueno, para escoger. Hay de todo. Aquí puedes escoger lo que necesites. Y como te digo, bueno, a mí se me hace un precio justo para esta economía que estamos pasando. Bueno, pues se me hace un precio bajo. Porque puedes encontrar artículos que puedes ver en otra tienda que están en 100, 150 pesos. Y aquí solamente en 20 pesos. Bueno, a mí la tienda esta no me paga por venir a mostrar sus artículos. Yo te las estoy mostrando realmente porque a mí me encanta. Y solamente te quiero compartir por si estás aburrida y no sabes qué hacer. Bueno, pues te puedes ir de compras a prichos. Mira, me encantó este tortillero que trae los animalitos de este lado. Las vaquitas se ven súper, súper padres. Y viene con su tapadera. Como te digo, pues hay artículos muy, muy buenos, económicos, que te pueden servir. Y te van a encantar. Claro que sí, porque no es tan feo. O sea, al contrario, son productos útiles para el hogar. Y bueno, ¿qué más te quiero? Y pues como te digo, esta tienda tiene de todo. A mí me encanta porque puedes encontrar detalles también para los chamacos cuando venimos a la tienda. Luego que a veces que quieren un juguetito, un chocolate, un juguete, una sorpresa y un dulce. O sea, quieren de todo. Pero bueno, en esta tienda pues ya le compras ahí algo de pasadita. Y pues se van contentos porque realmente los juguetes están bien, bien bonitos. Puedes encontrar juguetes para niñas, muñequitas, pelotitas. Igual para los chamacos, para los niños. Puedes encontrar también carritos, loterías. Hay muchos artículos muy, muy bonitos, muy detallados para los niños. Que realmente pues ahora en este tiempo ya los niños son muy exigentes, ¿no? Les gusta cualquier juguetito. Así que pues esta tienda sí tiene juguetes padres. Que pues se pueden ir con su detalle muy contentos a su casa. Déjame te cuento. Yo me sorprendí porque realmente, bueno, yo he venido muchas veces a Pricho. Pero no había visto todos los artículos que tienen para bebé. Desde toallitas, antibacterial, champú para niños, biberones. Ya nada más le falta la leche, la fórmula aquí. Y ya está completo. Pricho, porque yo encontré, bueno, vi de todo. Aceite, champú, cremitas, crema de dientes para niños. Todo, o sea, aquí puedes venir y te lo compras así rápido todo. Y ya te vas a tu casa sin hacer filas en otras tiendas que están realmente muy concurridas. Pues estos son muchos artículos de los que tiene esta tienda, perdón, Prichos. Prichos, que realmente me parecen que están muy bonitos. Yo por eso estoy haciendo este video para compartirlo, para que vean los artículos que tiene esta tienda. Como te repito, a mí esta tienda no me paga por hacerle promoción ni nada. De aparte pues no soy influencia. Entonces solamente te quiero compartir los buenos artículos que tiene esta tienda Prichos. A mí me encantaron estas mascarillas. Mis chavas, ¿puedes comprar mascarillas en 20 pesos? Óyeme, ¿no? Pues entonces, ¿qué más queremos? Ahora sí, ya ni pretexto tenemos de decir que no hay dinero para echarnos una buena mascarilla. Y bueno, también les quiero compartir este lado que también tiene para los caballeros. Para ustedes, mis chavos, que están viendo este video. Bueno, pues también Prichos tiene algunos artículos para ustedes. Herramientas, pilas, toallitas para que limpien sus autos. Entonces, pues, ¿qué más pueden pedir? Y para los consentidos de casa, los cachorritos. Bueno, pues fíjense que también tiene de estos tipos de artículos que son súper, súper necesarios. Por ejemplo, pues las cuerdas para sacarlos a pasear. Los platitos para ponerle su comida, su agüita. Ahorita con el calor que hace hay que estar bien atentos en cómo cuidamos y protegemos a nuestros perritos. Para que no se nos vayan a deshidratar. Y no los suban a la azotea, por favor. Eso sí, se los encargo. Tampoco los dejen en el patio. Bueno, ya vamos a continuar con nuestro recorrido de esta tienda. Y por este otro lado, que creo que esto ya también está en descuento. Son todos estos artículos de aguacate. Que se ven bien, bien padres. Estos stickers, plumas. Están realmente padres como ves. Y bueno, de este lado es donde yo te comentaba que también tienen artículos para niños, juguetes. Como estos carritos de policía, soldaditos. Ah, yo me recuerdo que cuando mi hija estaba en el kinder le pedían estos soldaditos para hacer maquetas. Entonces, pues, qué bueno saber que aquí la tienda Prichos tiene juguetes de este tipo que podemos utilizar para las maquetas de nuestros niños. Como los dinosaurios y, te había dicho anteriormente, los soldaditos. Y bueno, mi amiga, pues ya te aventé un recorrido por esta tienda. Ya tú decides si quieres venir a comprar. Yo solamente vine por este, este frasquito que cierra con presión porque quiero preparar pasta de ajo para conservar en el refri. Y este es muy duradero. También voy a comprar este otro frasco porque quiero preparar chiles en vinagre. Y para seguirnos cuidándome, compré este oscubre bocas que también encontré aquí en la tienda Prichos. Bueno amigos, ahora sí me despido. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen notificaciones cuando yo subo video. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.